No te pierdas, el programa más divertido y desordenado del movimiento tropical ranchero del país Con el animador más disparatado de la televisión chilena La fiesta ranchera con el Ranchero Loco Hola amigos, se viene su amigo de siempre, el Ranchero Loco Ese que usted conoció pues, se vienen los mejores videos, se vienen las mejores conversaciones Grupos nacionales e internacionales, quien lo vio, quien me conoció Ahora con luces, maquillaje, ay ay ay, Dios mío, cámaras Ahí le vamos a ponerle bueno, se viene la fiesta ranchera con su amigo de siempre, el Ranchero Loco ¿Qué le parece? Yo lo dejo invitado a que lo pasemos realmente espectacular por estas pantallas No te lo pierdas, ahí vamos a estar poniéndole bueno como siempre, con su amigo de siempre El Rancherito Loco, en fin Te esperamos todos los viernes desde las 22 horas con notas, entrevistas, clásicos mexicanos, los artistas más destacados, saludos y muchas sorpresas en La fiesta ranchera con el Ranchero Loco Por Los Ángeles TV